Como el Díaz, la relación entre Messi y el PSG, una relación que se va terminando y va a culminar el 30 de junio de este año, en un mes. ¿Por qué? Porque Messi y sus compañeros salieron campeones el sábado en una igualdad entre el Racing de Estrasburgo y el PSG. El gol que lo marcó él, Lionel Messi, tal vez su último gol con esta camiseta, para un total en esta temporada de 16 goles y 16 asistencias. Los festejos, el partido terminó igualado, los festejos dentro del vestuario. Otra vez campeón, otra vez campeón, Lionel Messi, que lo convierte en el jugador más ganador de la historia del fútbol, junto con Dani Alves. Los dos, 43 títulos de esta manera, pero después hubo una celebración, había celebración en París, y Messi dijo, gusto, pero me privo. Está desconectado Messi, ¿no? De París, está desconectado. Y se volvió a Barcelona, donde está su casa, donde está su gente. ¿Y qué fue a hacer en Barcelona? Se dejó ver en público. ¿En dónde? En el recital de Coldplay, allí en esa ciudad catalana. Allí lo vemos. Porque además era Messi, Messi, Messi. Ahí está. Claro. Pero saludó a Lionel, por lo menos. ¿Eh? ¿Saludó? Saludó con la manito. Esta, a propósito, no es la cancha de Barcelona, este es el estadio olímpico, el de Montjuic, si uno tiene la oportunidad de ir por allí. Está en las afueras y se lo ve arriba. Arriba, arriba, arriba. Hermoso estadio en un lugar espectacular. Y así estuvo Coldplay, así estuvo Messi. Por supuesto, cuando sus compañeros festejaban, él se fue a ver a Coldplay, junto con su gente, junto con su familia. Así que el adiós casi definitivo de Messi con el PSG, con un título, pero con una relación totalmente distante entre hinchas y el argentino. Emiliano, muy pero muy rápidamente te voy a hacer algunas preguntas para que yo a la tarde le pueda responder a mis hijos. Solo por eso te voy a preguntar. Oh, qué responsabilidad, por favor. Primero, ¿Messi va a seguir su carrera en Barcelona? No. Ah, ni. ¿Ni? Bueno. No, no te lo puedo decir. Después me van a decir, papá, no sabes nada. No, no, no. Decíle al pibe ese que no sabe nada. Gracias. Esa es la primera. La segunda, ¿Messi juega el próximo Mundial? Menos que ni. No, no, tenés que salir de acá. Bueno, va a tener 39 años el próximo Mundial. Casi que él... Tenemos que hacer algo nosotros, ¿sabés qué? A ver, ¿qué? Empezar a madurar. Y empezar la aceptación de que Messi no va a estar. Y así me lo decís a las 7 y 6 minutos de la mañana. Como dicen los jóvenes ahora. Hay que soltar. Yo creo que es difícil que el Ligo juegue el próximo Mundial. Yo me contento, yo estaría feliz con que esté en la Copa América del año que viene. En el 20-24.